Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal Hoy voy a ir con un vídeo que es un haul por lo cual es algo normal dentro del canal pero en este caso va a haber muy poquito de maquillaje, lo que va a ser es variado de alimentación, de papelería, de cosas que me he ido comprando y que me parecía interesante enseñaros. Vamos a comenzar por Primark, esa tienda donde podríamos comprarnos todo para casa, para vestir, cualquier cosa y bueno, en este caso si que está relacionado con la belleza todo lo que me compré me compré estas pinzas para cuando me peino el pelo o lo quiero recoger, costaron 3 euros, las 4 pinzitas las vi muy chulas, las vi muy armadas entonces me parecieron interesantes, así como con forma de garra, me las llevé y ya he probado esta, la he estado probando, la verdad que está genial porque coge mucho pelo, si podéis ver aquí tiene como como unas cerditas y engancha muy bien, entonces bueno me gustó un montón y me lo llevé me llevé estos dos paquetitos de discos desmaquillados el grande para rostro que costó 2 euritos y viene 100 y el de ojos que viene en 120 y es un poquito más pequeñín y 0,75 calidad, precio a mi me van muy bien no se me abren, vienen cosiditos si, vienen cosiditos con dos partes muy diferenciadas una más normal y otra como con textura me gusta mucho, yo no he encontrado unos mejores calidad precio ya para terminar me llevé también bastoncillos para cuando me realizo delineados o cuando quiero corregir algo me viene siempre genial me llevé dos diferentes estos que son muy muy genéricos me costaron 0,50, vienen 50 son normales, vale? son unos bastoncillos con doble acabado los dos son iguales los dos extremos y bien, y luego me cogí además es que me gusta mucho el packaging es muy cómodo porque lo abrimos, lo cerramos que dan el tocador perfecto y luego cogí estos que costaron un euro que estos me molan mucho, mucho que pone, además que son de maquillaje ¿por qué me molan mucho? porque tienen en un extremo la punta y además que va muy en punta o sea, no es un algodoncillo normal que va redondito, así, fluffy sin más y en el otro tiene como una especie de pad así pequeñín y me encanta, ¿por qué? esto es que yo, es lo que os decía casi siempre lo utilizo para delineados entonces, cojo y se me ha ido un delineado o lo quiero afinar entonces, humedezco en agua micelar hago así la zona se queda húmeda entonces, con esto hacéis así y secáis la zona y podéis aplicar corrector o un poquito de polvo dejarlo limpio y niquelado y luego me pedí en Amazon este soporte yo ya tenía mi... es para el móvil colocamos el móvil que a ver si lo tengo aquí sí, lo tengo hijas mías vivo anclada a él ¿veis? lo colocamos aquí y se pone en la mesa entonces, mientras estoy trabajando si me llega un mensaje si me llega algo lo veo y además tengo este espacio libre para poder cargarlo o poder poner unos cascos etcétera, etcétera Alejandra de Zombie Rebel mil besos loving you forever me enseñó que hay un soporte que está muy bien del Ikea que es de madera estrechito pero el soporte va directamente sobre la superficie entonces, en la parte inferior del móvil la perderíamos no podríamos poner unos cascos o un cargador además deja el móvil un poquito más abajo que este que es de pie bueno, me gustó además es que vi que lo había en Rose Gold aunque mi móvil es plata y bueno lo pedí a Amazon el precio fue como de unos 10 euritos o así y la verdad es que muy contenta por cierto, además os quiero enseñar mi case que me lo revaló Alejandra que es de Verska y es de Mini y es super adorable y continuamos con Starbucks nos fuimos a tomar algo el día que también compramos lo de Prima etcétera, etcétera y Alejandra fue a mirar esta botella esta botella es de creo que de 400 mililitros o 300 y pico no es muy muy grande pero es bastante ligera no creo que sea cristal yo no sé si es cristal o es si es que suena cristal no lo sé su precio fueron como de unos 15 euros vienen aquí y bueno está muy bien a mí me parecía muy bonita para tener el agua en la oficina y la verdad es que fue un caprichazo estos bolis también fue por culpa de ellas nos encanta todo el tema de papelería somos muy fans o sea somos muy frikis de ese tema nos encanta y bueno me enseñó Alejandra yo no sabía que existían estos pilots frixion frixion bol clicker bueno puede ser clicker o no clicker me refiero son estos bolis unos bolis normal de de tinta gel y el tema es que pone frixion y lo que pasa es que contiene en la parte superior puede ser un boli normal o un boli también con el muellecito vale de hecho aquí tenéis uno de cada de cada tipo contiene en la parte superior una goma por lo cual con esa goma luego podéis borrar el propio boli que es tinta líquida o sea es maravilloso la verdad es que es un invento muy chulo ella se llevó un mogollón yo me llevé en negro y en rosita para ir probando a ver si ya los tenía aquí en plan tengo que grabar quiero ya abrirlo y usarlos y bueno pues eso que una pinta muy guay no fueron especialmente caros a lo mejor dos con algo más o menos cada uno tienda de la que me llevaría todo o sea soy súper friki podéis ver aquí que son todo muebles modulables de Muji me encanta Muji entonces bueno ahora mismo quería llevar al trabajo porque tengo como un puesto diferente pues cosas para el escritorio etcétera igual que la botellita que os he enseñado pues iba por un organizador acrílico en concreto que ahora mismo lo tenían agotado que es uno donde llevo yo los lápices que es como acrílico pero con un poquito de ángulo y la verdad es que es muy cómodo muy práctico y queda muy chulo pero como no lo tenían y yo me quería llevar algo me llevé este organizador de escritorio vale tiene un espacio más bajo común aquí en la parte delantera y luego en la parte trasera como si fueran dos botecitos entonces está genial porque aquí puedes meter post-it una agrapadora lo que te apetezca y en la parte de atrás pues podrían ir perfectamente pues los bolis una regla cosas de esas entonces me pareció muy guay para el escritorio y ya que estaba allí en Muji estuve cotilleando y me llevé también una goma de borrar y esto porque fui a la parte general de papelería y bueno os cuento fui a la parte general de papelería Muji podéis comprar en tiendas Muji podéis comprar online y también hay espacios dentro del corte inglés yo estaba en el corte inglés porque yo tenía antes un portagomas de Starler y yo fui a por gomas para mi portagomas de Starler y me dijeron hija mía esto es más antiguo que el hilo negro y eso ya no se hace y simplemente me enseñaron gomas de este estilo en Milán etcétera hasta alguna con funda otras como con sacapuntas y tal y yo no yo quiero un portagomas entonces me fui a Muji y encontré mi portagomas este es el portagomas que es una estructura de plástico triangular muy mona que es como si fuera un boli más entonces por aquí va saliendo la goma vamos apretando y va saliendo o sea controlamos un poquito la salida de lo que es la lo que es la goma de borrar y ya que estaba allí digo mira no es plan de estar viniendo aquí cada dos días aunque sé que me va a aguantar y me va a durar tiempo pues me cogí también un recambio esto fueron 3 euros el recambio fueron 2 euros la goma normal I don't know ya no sepa y esto fueron unos 15 euros y ya para terminar un poco de maquillaje que pensabais que no iba a haber maquillaje nuevo en el tocador perdona bueno el caso os voy a enseñar unas cositas son pocas todas son de Urban Decay ya sabéis que es una marca que me encanta y además es que quiero aprovechar para enseñaroslo ahora sabréis por qué porque todo ello ha aparecido en mis vídeos anteriores y me estabais preguntando muchísimo y digo bueno pues mira además de contestaros que yo os contesto de mil amores digo ya se lo cuento a las chicas a las ladies bueno lo primero sería esta sombra Mundast todos de Urban esta sombra Mundast se llama Space Cowboy las sombras Mundast de Urban Decay son sombras con color pero con muchísimo muchísimo glitter son muy llamativas llaman mucho la atención pero son muy bonitas y esta incluso a mi me gusta mucho porque es un rosa es un rosita con mucho mucho brillo me encanta porque tiene tanto brillo y como tiene ese punto frost con el glitter parece incluso que hace como efecto húmedo me encanta la llevaba en los dos últimos vídeos en el del haul de Harry Potter y en el de favoritos entonces como me lo habéis preguntado tanto y además es que era nuevo pues os la quería enseñar Space Cowboy y luego dos nuevos labiales ya sabéis que me encantan los labiales yo soy muy fan de los labiales mate y perdonad todas las que dicen que resecan mucho que no son para diario perdonadme yo los utilizo muchísimo y en mis dos últimos vídeos llevo dos labiales mate diferentes y los dos son de Urban uno es un nude y otro es un color super potente de otoño que son estos dos ya he tirado la caja porque es que si no me comen las cajas en casa y no puedo ensar y bueno tenemos el primero que es el Naked el Naked ya sabéis Urban Decay Naked o sea de cajón que es un rosita nude pero que se nota que lo llevas precioso este le llevo en el vídeo de el haul de Harry Potter me parece y os subí un montón de fotos en redes también del look y luego este que es el Disturb que es como una especie de burdeos muy chulo que llevo en el vídeo de favoritos final del verano creo espero no haber confundido los dos vídeos pero vaya en uno llevo uno y en el otro llevo el otro y la verdad es que ambos me encantan son super chulos me duran horas o sea horas en plan yo me maquillo a las 7 y media de la mañana desayuno y como y por la tarde es cuando empiezo a perder un poco pero es que además se pierde bastante bien no queda raro ni la mucosa ni me marca las grietas entonces bueno quería dos nuevos dos más nuevos con tonalidades concretas tengo muchos más ya lo sabéis me gusta mucho Urban Decay me gusta mucho sus labiales mate como os estaba comentando en el vídeo sin entrar en detalle pues he tenido cambios sobre todo en mi vida laboral últimamente y ahora tengo que llevar comida al trabajo esto ya os lo enseñé por redes y fue un exitazo me quedé tremendamente sorprendida porque os volvisteis locas me pedisteis el link se agotaron o sea fue como perdona chicas bueno pues os quería hablar que me compré las dos de las Yard to Go de Le Cue me compré las dos se lo vi a la señora Guayayu esto no es original mío aunque a mí me gusta mucho Le Cue y tengo vaporeras y cosas en casa de ellos es una marca de utensilios de cocina que la verdad es que a mí me gusta mucho porque además permite cocinar y realizar las cosas fácilmente y muy sano estas son las Yard to Go esta es la pequeñita esta es la de 400 y esta es la de 600 me compré las dos y que peculiaridad tiene son unas jarritas que podéis meter tanto en el frío como en el microondas sin pasar los dos minutos tienen un una especie de material bastante duro y potente que no no da nada de sabor y donde podéis llevar muy bien la comida y luego tenemos la tapita bueno deciros que también las hay en verde pero yo me he pedido en este tono y la gracia es esto que esto es un accesorio que se encaja perfectamente como podéis ver en la parte superior que es un accesorio de silicona y además es un accesorio que fácilmente hacéis así y se puede modular entonces que ocurre pues que tú aquí puedes llevar tu gazpachito y aquí tus picatostes por ejemplo o tu ensalada y todo lo que entre comillas ensucia o estropea la ensalada aquí o sea aquí podéis meter un poquito de lechuga y aquí podríais meter pues el tomate o el atún o cosas así entonces bueno me pareció muy bonito muy cómodo muy funcional vaya para todo entonces me lo compré es que además me salió genial espero voy a subir este vídeo rápido espero que siga vale y os comento lo que ocurre este cuesta unos 14-15 euros y este cuesta unos 17-18 euros vale el tema es que hay una oferta porque acaba de salir o sea ha salido hace poquísimo y si te pides los dos en el pequeño te hacen un 50 y luego además si te das de alta en su página te hacen un 15 por lo cual a mí me costaron los dos 20 euros no 21 con 20 y envío incluido porque además si pasan los 20 euros te lo mandan gratis o sea no sé dije pues mira me voy a arriesgar porque es una marca que me gusta y porque es algo que me apetece tener y que me apetece probar y la verdad es que muy muy bien tenéis que leeros si lo compráis bien luego las indicaciones porque hay ciertas cosas que no podéis hacer lo que os decía no se puede meter más de dos minutos en el microondas y por ejemplo hay que tener cuidado con el curry porque ya sabéis que el curry pigmenta entonces cuidadito bueno chicas y hasta aquí hemos llegado he pecado un poco pero también la vida está para eso para darse un poquito de caprichitos y alguna cosita nueva si empezamos el nuevo curso con un poquito más de alegría yo creo espero que me dejéis todos vuestros comentarios de amor y de cariño y todo lo que os ocurra aquí si queréis que se me ha olvidado decirlo antes que os hable de algo en concreto también he pensado que si os apetece podía hacer alguna recetita con la jar to go o bueno lo que queráis todo todo porque todo es bienvenido aquí si se os quiere mucho aquí en comentarios os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego mua mua un besazo un besazo un besazo